Ostras tu getaway Mola, mola Venga vamos On fire, on fire Estamos on fire Este mapa es más de subfusil, diría yo Pero... PP90, te lo he dicho Creo que tengo mi clase... Ah, tengo una clase de... De la mp7 con cargadores ampliados Venga, me pongo yo también mp7 No, 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 que copiota, tío Bueno, pues me pongo PP90 No, no, pues te tiras, te abogas en la vecina Bueno, vale Lo que tu digas, tío, si tú dices que me hago a la piscina Yo me hago a la piscina Eh, tranquilo, eh Venga, venga, va Cuida con pecera, eh Estoy en pecera, tío Yo voy por aquí por coñe Pero que hace el tío ahí al fondo Pues está en las hamacas descansando No, es verdad Lo ves, aquí estaba en las hamacas Estaba en hamacas, encima es duro por equipos, tío Me molamos chapita, eh Sí, a mí también, es más entretenido Vale, ya tenemos otro callout, hamacas ¿Tú se ha pirado uno o no soy yo? Se ha pirado, tío Y nos queda el que descansa más que... Eh, arriba A lo de un poco, tú Bueno, pues si me ves a mí jugando uno contra uno En el piso de arriba, buscando como subir Al otro piso que hay más arriba Que hay como una terracita Bueno, que malo es este, tío Y que campero, o sea Como lanzagranadas Hay dos, eh Mierda, justo ahora Bah Me ha pillado la G18 haciendo el tonto Oh Mira, le voy a hacer la de... La de esconderme en la piscina y salir de repente Mira, 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 mira Mira, 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 mira Ostia, yo tengo que... Bueno, 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 la que le estoy pegando, tío Madre mía Alex, tío, no matas ni uno Yo estoy en la piscina haciendo el tonto Ya verás, luego te voy a hacer un modo cine que vas a flipar Eh, me he cargado al primero, chaval Bueno, la otra vez que jugamos en este mapa El que fracaso fui yo, o sea que... Está en la piscina Se ha ido uno, tú Le tengo por aquí, le tengo por aquí, güey Me estoy escuchando Está en hamacas Otra vez, tío, ese hombre En hamacas a cocina, ha roto el cristal Dios, maldita chetada de cascos Vale, ya se ha tocado, se ha tocado ¿Lo ves, no? Pero lo que pasa es que me quedo enganchado con la jardinera, ¿sabes? Tú, pero como no es tan... Ah, vale, ¿y por qué me manda asistencia? Porque he tardado demasiado en matar Eres un malo, tío Tú, tengo cuidado que este hombre Mírale, mírale Mírale, tío Te lo he robado habilmente Hábilmente A la piscina Qué asqueroso, tío Pero ficha, graba esto, graba esto, Willy Espérate, tío Ficha esto Mira, el tío está allí, ¿no? Y haces... Mierda En plan película, saliendo de la piscina ahí Es que es malísimo, ¿eh? De manera de ser un campero es malísimo Cuidado, es que se conecta a JP A JP A JP, 7, 3, tú que llevas el DNI ahí enganchado Bien... Aquí está, ahí se pueden romper Aquí está en garaje, está en garaje Muerto, muerto, muerto Están cubriendo el coral aquí Evaluando el ecosistema ¿Dónde está? Está ahí de fondo Fondo piscina Y otro detrás, eh... Namakas, tú El aficionado a las hamakas, tío, de nuevo Va cocina Voy a Namakas No, soy el va a piscina Madre mía, tío Ya tengo otro que hablado Un poquito más adelante de hamakas hay uno que te vamos a llamar barbacoa Espérate, aquí hay un tío al fondo aturdido ¿Ese? Sí Yo iba a piscina Cuidado, uno en barbacoa, ¿dónde te he dicho? Muerto No está barbacoa, es que no hay barbacoa, tío Podéis llamarle cocina exterior, ¿sabes? Sí, claro, no te joder, cocina Esto, ¿lo ves? Has dicho barbacoa, inconscientemente te has dado cuenta, ¿no? A ver, pero que aquí no hay ketchup y demás Aquí hay de todo menos barbacoa, tío Bueno, pero hamakas Buah, tío, le mató Un turn turn on Vale, ya Eh, detrás, detrás, ahí Mierda Vale, está en barbacoa otra vez Hay otro más en barbacoa Porque hay otro y solamente hay tres, tío ¿Dónde si he matado a tres ahí? Pues eso, habías matado a uno y te he dicho El otro está en barbacoa también Esto es barbacoa Mira, si tiene hasta leña, tío Ey, porque puede tener un horno... Tío, no tiene ningún sentido Tiene leña y tiene un horno eléctrico Te pareces Minecraft, tío Cuidado Amakas, amakas otra vez, tío Está tocadísimo Muerto Qué asco de tío, en serio, eh Cuidado, han sacado un Sam Cierra ¿Para dar? Hala, venga Uno en garaje... Uno en garaje ¿Por qué? ¿Por qué has vuelto a aparecer ahí? Misterios del nuevo alfartez Bueno, y me matarán Tras este No, se la pego, se la pego Bueno, no, pero... Hala, hala, que ha explotado ahí, tío No sé de todo Te ha sentido el fuego, tío Vámonos de ahí, tío Aquí, una en barbacoa, una en barbacoa Mamakas, mamakas, tío Mamakas Vámonos Piscina, una en piscina... Ay, mierda, otra en pecera No estaba disparada, tío No es pecera, tío Tengo una G18 Vaya Tranquilo Está al fondo, está al fondo Tocao Mira, esto que está al lado de la piscina Que es aquí como un poco zen Le vamos a llamar chill out Vale, hay uno ahí y otro al fondo ¿A mí o me lo dices por Klaus o no? Ahí abajo, izquierda Mierda Madre mía, te ha salvado la vida, tío Sí, sí, ya he visto Mira, 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 mira Aturdía ese... Justo, he fallado Si, has esperado justo a que me mataras Mira, la mesa esa de cristal que ves abajo a la izquierda Que ve ahí, pues esa te... Bueno... Que si la rompes y estás encima, te haces daño Ok... No. Que si... No. 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 No.